Hola amigos y fans de Cinco Norte Ciclismo Unumentaria Vamos a realizar el concurso por el primer aniversario de la tienda en Facebook Del excelente conjunto DriveFit que vemos ahí En la mesa están todos los nombres de los participantes Procedemos a mezclarlos bien Para ver quien será el ganador Mezclamos bien Y ahora el primer nombre que salga será el ganador Buscamos bien al ganador Y el ganador es Cristina Patricia Álvarez Mendoza ¡Chao! Y para los picados tenemos un premio sorpresa Un bonito jockey para ciclismo Ahora vamos a ver quien es el ganador del premio sorpresa El ganador es Seba Mey Bravo Felicitaciones a los ganadores Y gracias a todos por sus buenos comentarios y por concursar Estén atentos a los nuevos concursos, subastas y novedades de Cinco Norte Ciclismo Indumentaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!